¡Suscríbete al canal! también deciros que cuando tenga para grabar la play 3 porque al final no va a poder ser esta semana porque no he podido comprar el aparatejo para poder grabar en play 3 y cuando ya pueda grabar también grabaré no me acuerdo como se llama el Tekken de la play 3, el que es gratuito pero grabaré ese ¡Oh madre mía! ¿Qué ha pasado? Pues que te he lanzado y lo que no sé por qué se ha cambiado mi muñeco la verdad y bueno aquí en mí sí se pica mucho no 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 me pico me estresa me estresa en muchos juegos prácticamente en todo en los que la cuesta un poco más hacer algo o ganarme lo que sea se estresa más en la que me siento impotente bueno la primera partida la gano yo me acabo de poner los cascos porque me estaba dando cuenta y digo joder no hay gol de mi juego en serio no te habías puesto los cascos no, les tenía puestos atrás y no me había dado cuenta para no darse cuenta porque son unos cascos estos grandotes para ponerse y no me había dado cuenta eso les tenía puestos en la cabeza pero bueno y bueno a mí sí se ha dado bastante bien en el Dragon of Kunterra ¿quién? ah vale que me está contando ahora por eso siempre le dejo de que... pero este aquí también se te da bien este sí a mí Kazuya... uy Kazuya Jin Kasama es el que mejor se me da por eso el reto consistirá en que yo solo me coja a ¿por qué siempre digo Kazuya? que yo me coja a Jin Kasama contra ocho de ella e intentar matar a los ocho va a ser muy difícil que lo consiga pero por eso haremos una miniserie de ese reto haremos una miniserie... cuenta muchas veces sí pero yo siempre he dicho que no ya pero bueno... tú apoyas al canal jajaja y... a ver que... hasta que lo consiguiera habría un momento que si llegamos a muchos capítulos diría que se dejara y ya está no, llega un momento que si ya me estresa mucho te iba a pegar tal hostia que ya no ibas a grabar nada ¿no? y como veis Missy no cambia a Dragunov para no perderlo exacto uy mierda te gana de puñetazo o de patada el chino también sí me gana de puñetazo o de patada mirad esperate que por hacer el tonto mira aquí hombre cago en dios ya el chino me queda bien ya pero con el hijo si el padre no sé por qué que habla lo mismo pero no se me da bien hacen lo mismo o sea lo mismito pero no lo ven así ¿qué pasa? nada yo mis cosas uy la loca ya me está mirando mal no te estaba mirando mal te estaba mirando en plan de no te estoy mirando no te estoy mirando lo sé ah vale 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 hola hola tú 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 te has gozado ahora en un segundo ¿no? todos testículos hombre cállate estoy comentando la partida hombre en los dientes mira hay un del fin hay un del fin vale vale ya no va a hablar Missy aquí es que hay un pacho si veis que grito es porque me ha mordido la chuglar lo mejor es destensarla está muy tensa la misma si no te he ganado ni una sola vez o sea no te he matado ni a ninguno no eso es lo malo de cuando jugamos a Tekken que se pica mucho con esas cosas de que no me gana ninguno me siento impadente has cogido este que suele pegar puñitosos pero si se me da bien a este ya no encima no me digas que no porque me lo dijiste una vez que suerte he tenido la primera me la he llevado ya y no te he pegado lo habis oido voy a poner el audio mas aumentado en ese momento para que os digáis el pero si solo me quedan 3 a ti te quedan los 8 como en el video de Haunted que os le dejare aunque sea una calidad pesima y todo eso lo mejor es ver el final del video se escojono de mi se escojono de mi ella se rio de mi porque me asuste con la caca de juego hijo como te has podido asustar con eso lo grabe con ella sabiendo ella de sobra donde salia el susto y todo y se giño encima me casi me cerro el juego me desaco al escritorio pero sin querer si sin querer todo del susto fue pero a ver y luego me rei y me pego una colleja sabes que si se lo que esta ahi me asusto si no lo se pues no me asustaria pero mucho mas asi que ya sabeis como siempre estoy con todos los videos al final del cabello tenes un un enlace a un video que nos haya me cago en la puta por fin por fin no me interrumpa no me interrumpa por favor calla tendreis un enlace a un video que nos haya gustado y seguramente al comentaros eso os dejare el video de de haunted con Missy para que os echeis unas risillas con el susto y la colleja que me lleve por reirme de ella pero es que no es si pero tu te seguias rei pues que bueno ahi reyendo ibas a decir si verdad ah faburra te seguias escojonando es que fue mortal si 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 ¿Dónde te has asustado por esto? Ya está, pero es que tú te escojonaste. Ya, bueno. Pero esto es gracia. Es que fue... Me encerraste todo del chisme. No sé, me asusté y vi así y cerré todo. También me asusté con un juego que iba a grabar para el canal y me cagué. Y como no se grabó bien, no le subí. Pero me cagué porque se quedó a oscuras de repente el juego. Y yo creo que esto me había quedado bugueado y de repente suena un pedazo chillido. Me giñé encima. Encima estaba el sol en casa y estaba con luz apagada. Y me cagué. Bueno, tú, que te has cojado ahí, eh. Me has empezado a hacer oscuras. Bueno, este por ejemplo no tenga batallas, haz esto. ¡Uhh, Matrix! Ahí, uff. Bueno, tú, bueno. Te iba a dar el puñetazo final y te le voy a dar. Joder. No perdía bastante con ese. Y ahora como siempre se ha quedado con Dragunov para el final, como siempre hace. Siempre se acaba quedando con ese hombre, no sé cómo lo hace. A ver, si veo... El último me tengo que ir, es con el que mejor se me da, ¿no crees? Ya. Ya que solo te he ganado uno. Ya. Bueno, de estos subiremos más gameplays, ¿verdad Missy? No. Bueno, como ya habéis oído, subiremos bastante más gameplays. Este ya va a estar subido. No. No. Sí. Bueno. Y luego también los retos. Venga, lucho yo con este, contra el tuyo, así. ¿Eh? Que lucho yo, lucho yo solo con Jin Kasama. No saco al otro. Para los que te dé la gana. Así. Que lucho yo. No, no. No me estás dejando hacer nada. Y es que... Guau. No te lo he pegado en realidad, a ver si voy a hacer lo mismo. Ay, que lucho yo. Ay, no te lo me habías pegado todavía. Quería ganarte sin que me tocaras. Uff, con los huevos Y bueno, he ganado Missy se quita los cascos, le tira indignada Y se cruza de brazos Mal humorada Bueno, espero que os haya gustado el gameplay Seguramente haya sido un poquillo corto Os dejo aquí con la lista de combate Espero que os haya gustado Como siempre os digo, os dejo el vídeo al final de este vídeo Nada, un saludo hasta la próxima Y adiós Missy Me saca el dedo, así que haremos Si te ha gustado, tronco Y déjame un comentario